Canal 9, Bío Bío Televisión, presenta Debates en el Tablón ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarlos en este espacio aquí en El Tablón Debates para diferentes municipios aquí en la provincia de Concepción En esta oportunidad tenemos tres invitados, candidatos a la Municipalidad de Talcahuano Saludamos de inmediato a José Alarcón, candidato independiente ¿Cómo le va? Gracias por estar acá Hola, muy buena noche, muchas gracias por la invitación Pero Alarcón Vargas, porque mi mamá siempre me ha dicho que la nombre Perfecto, así será entonces También está junto a nosotros el candidato de la UDI, Henry Campos ¿Cómo le va? Gracias por estar acá Muy buena noche, gracias por la invitación Saludar a José Alarcón Vargas y por supuesto también a Eduardo Saavedra Gustos Y también por supuesto ya lo ha saludado Está con nosotros el candidato del PS, Eduardo Saavedra ¿Cómo le va? Gracias por venir Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación a Canal 9 Y saludar a la gente que nos está viendo desde su casa en nuestra comuna Perfecto, comenzamos entonces de inmediato Tendrán tres minutos para presentar sus propuestas ante cada temática que les vamos a proponer Y después dos minutos de réplica por si les quedó algo pendiente O bien quieren también por supuesto emplazar a algunos de los candidatos Primer tema, por supuesto que es el tema número uno No solamente para este debate sino que también para la gente en sus casas quienes nos están viendo Tema de seguridad Candidato Alarcón, tres minutos propuestas en materia de seguridad para Talcahuano Adelante Bueno, muchas gracias Referente a las propuestas de seguridad Lo primero que vamos a hacer es evaluar las funciones del personal de seguridad Que está en este momento Porque nosotros en el centro de Talcahuano Tenemos entre 10 a 15 personas que andan dos vueltas De los cuales andan 3, 5, a veces hasta 10 están todos juntos Y no se cumple el objetivo final Entonces nosotros que queremos implementar Que hayan 4, 2 en un sector, una a la norte, la otra 2 en el sur Junto con Carabineros y lo otro redistribuirlo en el casco antiguo de Talcahuano Bilbao, San Vicente, etc. También queremos colocar el sistema de vigilancia Integrada con la inteligencia artificial ¿Ya? Para eso queremos instalar 400 cámaras de seguridad Con este nuevo sistema Que pueden ser controladas por 10 personas ¿Ya? Ampliar con una cámara completa En conjunto todo esto, las ubicaciones de las cámaras Es hacerlo con las personas que corresponden Con Carabineros Porque no podemos instalar cámaras de seguridad así nomás Hacer un trabajo conjunto con Carabineros Y con todo lo que corresponde con la ciudadanía Con PTI completo También es un comercio seguro Nosotros en este momento tenemos una ordenanza municipal Que se hizo en el 2019 Que no es aplicada por la municipalidad en su totalidad Queremos un Talcahuano ordenado, tranquilo Que la gente, perdón, pueda visitar nuestro centro En este momento Talcahuano es desierto Nuestro Talcahuano lamentablemente es inseguro Después de las 5 de la tarde Los vigilantes que están en el centro de Talcahuano se retiran Entonces Talcahuano queda sin guardia Sin vigilancia en ese momento También colocar pórticos en la ruta Tanto en la ruta exclusiva de los buses En los colegios, en Cefal En puntos críticos que tiene Talcahuano Una oficina de investigación Queremos hacer una investigación Donde hayan sociólogos, psiquiatras Psicólogos Asistentes sociales Para ver por qué se producen los robos En este lugar de Talcahuano Esta mala sensación Talcahuano Han bajado así un poco los robos Gracias a Carabineros Y se lo agradezco públicamente a Carabineros Pero esa sensación que está en el aire Es súper mala La gente tiene miedo de transitar Tiene miedo porque no tenemos buena iluminación No se han podado los árboles Ya no es un Talcahuano de antes Que uno podía caminar tranquilo Lamentablemente el vandalismo Los delincuentes Se han tomado nuestras caídas También nosotros queremos trabajar En conjunto con la municipalidad aledaña Para hacer un plan Con Gualpe en Concepción Para tener el control De la salida y entrada De los vehículos Que están transitando Y sean malhechores También con los autos robados Hacer un convenio Con las empresas de seguro Que ellos Todos estos autos robados Que nos entreguen esa información Y poderla aplicar En el sistema Gracias Perfecto Ahí sus primeros tres minutos Después tendrá dos minutos más Para poder entregar más información Seguimos Tres minutos Para el candidato Campos Adelante A ver Importante Para poder plantear el tema Seguridad Ver las cifras La última Informe del stop de Carabineros Que es el sistema táctico Operativo Policial Nos arroja Que Talcahuano En la semana 38 Que pide Precisamente el 18 de septiembre Y lo compara con El año anterior Han bajado los delitos En 6,1% Es decir Menos 6,1% De los delitos totales En la comuna de Talcahuano Si contrastamos En los últimos 28 días Estamos hablando Casi el 11% De menos de delitos En comparación a un mes Lo que estamos haciendo En este momento Es aplicar prevención Que es fundamental Tenemos una dirección De seguridad Que se tiene Un componente Seguridad humana Donde en primer lugar Tenemos el departamento De gestión de riesgo Inspección municipal El departamento De seguridad pública De control Y de fiscalización Y por último El departamento Que creo Es más importante Que es el de prevención Que hace el trabajo De prevención social Y en estos contextos Cuando uno analiza Los datos de carabineros Proporcionados por Una institución Seria Responsable Con además La encuesta Enus Que salió este año Que la encuesta Nacional Urbana De seguridad Ciudadana Nos refleja Que los vecinos De Talcahuano Cuando hablan De percepción De inseguridad A nivel nacional Dicen que ha aumentado La percepción De inseguridad En un 90% Y cuando hablan De Talcahuano En sus barrios Hablan de un 60% Son cifras Que uno puede mirar Con el vaso Medio lleno Pero no son Lo esencial Para poder seguir Desarrollando la ciudad Por eso Nuestro compromiso Es seguir recuperando Los espacios públicos La prevención Es social Pero también Es situacional Y la recuperación De espacios públicos Es clave para esto Estamos ya trabajando En ello Y vamos a seguir Fortaleciendo La intervención De espacios públicos Como por ejemplo Las pequeñas plazas O pequeños micro basurales Que son incivilidades Que nosotros tenemos Que seguir recuperando También el retiro De vehículos De la vía pública No todo es el centro La ciudad tiene 92 kilómetros cuadrados En segundo lugar Estamos aumentando La dotación De seguridad ciudadana Porque efectivamente La dirección de seguridad Tiene 140 funcionarios Aproximadamente Pero un gran porcentaje Se dedica a la prevención Comunitaria Que es esencial En materia de prevención En Chile Uno de cada 10 pesos Se entregan Solo a la prevención Nosotros estamos tratando De seguir fortaleciendo La prevención Para evitar Primero reducir Los factores de riesgo Aumentar los factores protectores Y esto Nos permite Que los niños Niñas y adolescentes Salgan de la delincuencia O evitar que ingresen a ellas En tercer lugar Vamos a armar Un centro de cámara municipal Hoy día tenemos Dos puntos de cámara Y la idea es que Las 84 cámaras Que hoy día tenemos Podamos reemplazar La tecnología Que hoy día tenemos En 63 nuevas cámaras Postulamos A nuevas 62 cámaras Para aumentar El porcentaje O más bien dicho La cobertura De cámaras municipales Esto significa Que adicionalmente En esas 62 Dos de ellas Son cámaras termales Porque pensamos Porque pensamos En la seguridad humana Y en los incendios forestales Y por lo tanto Van a estar ubicadas En sectores Emplazados En los cerros De la comuna Y adicionalmente Vamos a lanzar El programa De barrios De canchas seguras De centros de salud Y colegios seguros Que voy a detallar Perfecto Bien Ahí entonces Tres minutos Continuamos Tres minutos Candidato Saavedra Adelante Muchas gracias Cuando hablamos De seguridad Siento Y lo hemos hecho Con nuestro equipo Lo primero que hay que saber Es tener el recorrido Y tener la sensación Que se recorren Y se escucha Y se sienten Los barrios de Alcabano Y hoy día Podemos decir Con propiedad Que tenemos Personas que viven Con miedo En nuestra comuna Puerto Quiero dar un ejemplo Hans Estas fiestas patrias Nosotros tuvimos Una reunión En el sector de Tumbes Con la presidenta De la junta Vecino Y el centro padre El centro general De padre y apoderado En esa reunión Que fue A oscuras Porque el alumbrado Público De las calles De tumbes Estaba apagado Lleva 5 días apagado Entonces Tenemos que saber Recoger Lo que la gente Está viviendo Y hemos sentido Que la gestión municipal Ha fracasado En esta materia Y lo digo Con seriedad Con conocimiento Y sobre todo Con la experiencia De la gente Que nos ha manifestado Estas sensaciones En las calles Del puerto de Talcahuano Pero no nos podemos Quedar en el diagnóstico Es algo que hemos vivido Sabemos que en el centro De Talcahuano José es del comercio Establecido El comercio Funciona hasta las 6 de la tarde Y lamentablemente Después no se puede recorrer El casco La ciudad El lugar principal De nuestra comuna Que tenemos que vender Que tenemos que potenciar Pero sin embargo Ahí hay inseguridad ¿Qué queremos hacer? Primero El municipio de Talcahuano Como pocos en el país Recibe por concepto Del casino Morina del Sol Cerca de 4 mil millones De pesos Creemos que en esta etapa De nuestra vida En esta etapa En que la seguridad Es el principal problema Que afecta A la gente De Talcahuano Queremos destinar Gran parte De esos recursos Para invertir En seguridad ¿En qué? En la compra Y adquisición De material Para carabineros Y mi primer reconocimiento Es a la institución Y a los carabineros Que recorren día a día A nuestro puerto Quizás no lo hacen Con la votación Que quisiéramos Pero ellos están Cuando lo necesitamos Y son quienes tienen El control Y el orden Por mandato constitucional Por lo tanto Nuestra decisión Es apoyar a carabineros Con la compra E implementación De vehículos Para que puedan recorrer De mejor manera Nuestra comuna Segundo Hoy día existen Dos cuadrantes El que tiene carabineros Que es de 7 cuadrantes De nuestra comuna Y el municipio En seguridad ciudadana Tiene 5 Lo que queremos hacer Es homologar Estos cuadrantes De tal manera Que exista Un trabajo coordinado En los territorios De Talcahuano Como tercero Cuarto punto Hay una situación Que nos han dicho Los vecinos Que es a propósito De los vehículos Que recorren De ciudad ciudadana Talcahuano Lo que vamos a hacer Es destinar Vehículos por cuadrante Es decir Que todos los barrios De Talcahuano Se sientan De manera segura En nuestro En nuestro puerto Y en todas las calles Que no solamente Se privilegie Un sector Sobre otro Y eso se hace Destinando vehículos Por cuadrante Y también potenciando Por cierto Donde haya lugares Que tengan mayor Cantidad de delitos Para que se pueda potenciar Y priorizar Donde exista mayor riesgo Perfecto Y entonces Los tres minutos De los tres candidatos Para proponer Entregar ya Sus propuestas En materia de seguridad Tenemos dos minutos Más de réplica Comenzamos con usted Candidato Larcón Para que pueda agregar Algunas cosas más En materia de seguridad Bueno Referente al tema De seguridad Efectivamente Han bajado Los porcentajes Como dice El candidato Campos Pero Hay algo muy importante La gente No denuncia No denuncia Porque lamentablemente Nuestro sistema De justicia Es entre Regular Y malo Ya Hay muchos vecinos Que Le han robado Las personas Las detienen Carabineros Las detienen Al otro día Están libres Entonces ¿Para qué? La gente no hace Las denuncias La gente ¿Qué es lo que está haciendo? Colocando cámaras En sus casas Colocando rejas más altas Está Incluso se está armando Acá Estaban llamando Estaban llamando A armarse Porque lamentablemente La sensación Es grande Nosotros hemos tenido Reuniones Con varios Junta de vecinos Y están robando La gente Tiene miedo Tiene miedo De andar en las noches ¿Por qué? Porque tenemos Mala iluminación Porque los árboles No están podados Ya La gente Tiene esa percepción De inseguridad Ya Nosotros tenemos que Trabajar en conjunto Carabineros Tenemos que trabajar Para Entregarles la información Con la comunidad Y estar todos los actores No solamente Carabineros Municipalidad Tiene que estar Investigación Tiene que estar La fiscalía Tiene que estar La junta de vecinos El comercio Porque nosotros A veces como comerciantes Hemos sido Y se lo digo Aquí a nuestro alcalde No hemos sido recibidos Nuestro alcalde Lamentablemente En una Reunión Dijo No se junta más Con el comercio Establecido A solas Lo dijo Sí Tengo la grabación Alcalde Lo dijo Y no puede ser Que un alcalde Que diga Que somos talcahuano Somos todos Lo haga eso Lo discrimina A nosotros Como comerciantes Porque una vez Hicimos una marcha Por el tema De seguridad Mataron a una persona En el mercado Un foco Los sitios Un foco De delincuencia De drogadicción Roban todo Se van ahí Entonces La ciudadanía No está muy contenta En ese sentido Perfecto Muy bien Dos minutos entonces De réplica Continuamos Dos minutos Candidato Campos Adelante Primero Signalar que el mercado Se va a construir Por lo tanto Le quitamos la preocupación Al comercio De talcahuano Y por lo tanto Queremos también Mayor competencia Para que puedan Desarrollar sus actividades Segundo Nosotros Como les decía Vamos a implementar El programa de colegios Cancha y centro de salud Seguro Con 110 cámaras Que se van a instalar En esos recintos Principalmente Para hacer un monitoreo Con cámaras Y también Con botones de pánico En el caso De que ocurran Algunas situaciones Esto nos puede generar Aproximadamente Una inversión cercana A los 2.200 millones De pesos Que los vamos a ir postulando Por prioridad De riesgo situacional En cada uno De los sectores Y por año Junto a ello Se suman los 2.350 millones De pesos Que estamos invirtiendo Entre el 2024 Y el 2025 En seguridad Además Vamos a implementar El programa Atención a víctimas Que lo estamos trabajando Con la subsecretaría De prevención del delito Y con el centro De mediación comunitaria Resolución de conflictos Y que vamos a crear Un centro Porque hoy día Tenemos una unidad Pero además Quiero señalar algo Que se ha mencionado acá No todo se resuelve Con cámaras Esto es un ecosistema De seguridad Que implica también El trabajo De coproducción De seguridad En todos los elementos Necesarios Para poder garantizar La calidad de vida De las personas Hoy día Efectivamente La proyección Es de 4.000 millones De pesos 4.150 millones De pesos De ingresos Para la comuna Talcobano Por concepto Del casino Pero gran parte De eso Se dedica A la recuperación De espacios públicos Que es seguridad Situacional Se ocupa también Para la mejora En la infraestructura En educación Y en salud Y también Para edificar Y construir E ir reparando La ciudad Por lo tanto La prioridad Es de dónde Sacamos los recursos Del gobierno regional Y déjenme decirle Ha bajado La dotación De carabineros Hoy día Carabineros Tiene un vehículo En los cerros Para el turno Por turno Dos vehículos En la segunda comisaría Por turno Un vehículo En la tendencia Higueras Por turno Si vamos a seguir Entregándole vehículo A carabineros Lo único que estamos haciendo Entregándole material Para que no lo puedan Conducir Sacar a la calle Entonces yo creo Que también hay que ser Muy responsable En ello Y además Nosotros vamos Estamos esperando La última adquisición De cuatro vehículos Que van a llegar Lo que nos va a permitir Extender el cuadrante Con los cerros Y también con el plano Y garantizar Para el 2025 Seguridad durante la noche Perfecto Muy bien Muchas gracias Si tenemos Dos minutos más Entre réplica Candidato Saavedra Adelante Lo primero Al escuchar las palabras De quien hoy lidera La comuna Parece que estamos viviendo En una ciudad Que es distinta A Atalcahuano Y por qué lo digo Porque las 84 cámaras De las que se habla Son un proyecto Que quedó De la administración anterior Y que se ejecutó En esta Con problemas Además En la contratación En el tribunal De contratación pública Que se demoró Prácticamente dos años En implementarla Recién ahora Se están anunciando 60 y tantas cámaras nuevas Nosotros que queremos hacer La implementación de cámaras Como lo hizo el alcalde Hualpén Que en su periodo Está proyectando Cerca de mil cámaras Que tenga una particularidad Y lo que queremos hacer También Es con una central De televigilancia Donde esté coordinada Carabineros Bomberos Y seguridad ciudadana Segundo Claramente Hay que hacer una recuperación De los espacios abandonados Del puerto de Atalcahuano Las sensibilidades Que se producen La sensación de inseguridad Por no recuperar Esos espacios Es lo que Hoy día Atemoriza a nuestros vecinos Como tercer punto En las propuestas Y esto es algo Que también hizo La comuna de Arauco La instalación De pórticos Para lecturas De patentes De vehículos robados Y lo decía Uno de los candidatos Pero nosotros Hemos dado un paso En la coordinación Entre las comunas De Hualpén Talcahuano Y Concepción En materia De infraestructura avial Y también en seguridad La comisión De delitos No tiene frontera Por lo tanto Que estemos coordinados Entre las comunas Vecinas Va a permitir Que actuemos De mejor manera No nos Nos separa solamente Una calle Sin embargo Los delitos Ya lo decía No tienen frontera Y por último En la prevención Sin duda Si nosotros No avanzamos A tener mejor Infraestructura deportiva En los establecimientos Municipales Que hoy día Se caen a pedazos Nos hemos enterado Por los medios De comunicación Personalmente He estado con los colegios Visitándolo Entonces Cuando se habla De mejorar la infraestructura Después de ocho años Creo que estamos llegando tarde Nosotros Lo vamos a hacer Nosotros tenemos Un plan de recuperación Y de mejoramiento De la infraestructura Tanto en los establecimientos De educación Como también de salud Porque sin duda Si nuestros niños Están en mejores condiciones Si tienen espacio deportivo Van a evitar Caer en riesgos Perfecto Muchas gracias Y entonces Esta primera vuelta Podríamos decir Respecto del tema De seguridad Y propuestas Para la comuna De Talcahuano Y vamos ahora Al segundo tema También tendrán Tres minutos Para entregar Sus propuestas Infraestructura Para la comuna Puerto Tres minutos Candidato Alarcón Adelante Bueno Yo quiero empezar A hablar sobre Los sitios de Oriazo Los sitios de Oriazo En el casco antiguo Desde el cruce de Gaete Hasta el centro De Talcahuano Son 200 Aproximadamente 240 sitios de Oriazo De los cuales Son 33 municipales Los cuales no están cercados Y son foco de delincuencia ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer El municipio? Es enviar una carta A cada dueño Primero aplicar con el ejemplo Cerrar su sitio de Oriazo Que están ahí Y ver cuál es la factibilidad De trabajar O entregárselo a la comunidad Y lo otro Mandar en la carta A los dueños Para que cerquen Si no cerca Decirle El cambio de uso de suelo Porque nosotros sabemos Que pagamos contribuciones Las normales Son el 40% Que se queda En la comuna Y el 60% Sea un fondo común ¿Ya? Si le cambiamos El uso de suelo Va a ser sitio de Oriazo Y va a subir Las contribuciones Entonces Las personas Los dueños De estos sitios No van a querer Que le aumente Sus Pagos También Hay que trabajar En la pavimentación En la calle Nosotros Vemos Hace dos meses Que se están Pavimentando calles Se están arreglando Cosas Se están pintando Y por qué No lo hicimos Durante todo el periodo Por qué hacerlo A último momento Si tuvimos Toda una administración Para hacerlo Esa es mi pregunta Que le hago yo Entonces Tenemos que arreglar Las veredas Arreglar las calles Para que la gente Transite Porque es parte De la seguridad ¿Ya? También queremos Crear un after Un after Para el adulto mayor Y para los niños Hay muchas mamás En Talcahuano Que trabajan Y después Sus hijos Salen del colegio A las tres No tienen donde dejarlo Y que sea La garantía para todo No para el 40% Ni el 60% Porque Talcahuano Trabajamos todos Entonces También un after Para el adulto mayor Que cuando tenga Que hacer su trámite Pase Como una casa de acogida Le puedan hacer Manicubo Que hayan especialistas Que hayan psicólogos Que hayan kinesiólogos ¿Ya? También Nosotros Queremos Mejorar La calidad De Transporte En Talcahuano ¿Ya? Tenemos Un terminal de buce Que Lamentablemente No es lo que queremos Nosotros Arreglar ese A pesar que es particular Que fue Traspasado La creación De un departamento Marítimo Borde costero Que no tenemos No tenemos En Talcahuano Tenemos mucha mar Tenemos play Y nuestros pescadores Nuestros industriales No tienen donde Crear Una oficina de inversión Para llamar a la gente Que venga a invertir A Talcahuano Y así vamos a generar Más empleo ¿Ya? También Queremos Invertir con la gente Trabajar Motivar Incentivar Llamar A toda la comunidad Que compre En el comercio local Que invierta A las industrias A las empresas A las instituciones Porque el comercio Le da vida Yo soy comerciante Talcahuano está muriendo El año pasado Cerraron 16 locales comerciales En este momento Van 14 Muchas gracias Tendrá después Dos minutos Para seguir hablando De temas de infraestructura Candidato Campos Tres minutos A ver Primero señalar Que colocar mil cámaras De seguridad En Talcahuano Significarían 20 mil millones de pesos Si se implementa Todo eso Con fondos del casino En cuatro años Nos gastaría Faltarían años Para gastar Las platas de ingreso De casino Y eso nos dejaría Sin fortalecer La infraestructura Por lo tanto Hay que ser realistas Y no demagogos En procesos En donde se requiere Un trabajo colaborativo Entre todas las instituciones Y lo hemos hecho nosotros Con carabineros Con seguridad ciudadana Con la policía De investigaciones Y a través de la mesa De fiscalización Lo estamos haciendo Con Aduana Y con la Seremia de Salud Y en procesos De infraestructura Es importante señalar Que como municipalidad De Talcahuano Durante la administración Anterior Del gobierno regional Nosotros pudimos Acargar 9 mil millones De pesos Solo en esta administración En lo que hemos llevado A cabo Son 27 mil millones De pesos Para infraestructura Estamos avanzando En el arreglo de calle Efectivamente Yo le invito A José Larcón Que lea Lo que es La administración pública Porque en definitiva Los procesos son lentos Y por eso Llegan las licitaciones Tardes Y porque muchas De esas licitaciones Se caen Y particularmente Después de la pandemia Con el encarecimiento De la vía Estamos hablando De la creación También De la delegación Municipal de los cerros La mejora De los 220 paraderos Y va a ser reposición De los 220 paraderos Que hoy día existen En la comuna Vamos a crear El centro integral Del adulto mayor Junto con ello Vamos a continuar Con el proceso Del borde costero Que a fin de año Ya deberíamos tener La segunda etapa Y en lo que corresponde A nuestra intención Es que Talcahuano Sea caminable Desde la puerta De los leones Hasta el sector De la laguna Recamo Después de la administración Anterior alcalde No había una planificación En materia de educación Nos tocó recibir colegios Que tuvimos que intervenir Y hemos invertido Más de 3.800 millones De pesos En la mejora De los establecimientos Educacionales Ya tenemos El diseño casi listo De lo que va a ser La reposición De la escuela TUMBE Por si no lo sabían Y también estamos trabajando En procesos tan rápidos Como lo hicimos Con la recuperación Por ejemplo De la escuela Huertos Familiares Ha habido inversión Ha habido preocupación Y nos vamos a seguir Preocupando Porque tenemos que asegurar Calidad No solo calidad En la educación Sino calidad también En la infraestructura Que hoy día se posee Y necesitamos Seguir modernizando Nuestro borde costero Ya tenemos un plan De reestructuración Del centro náutico Que va a ser Acompañado Con una reposición Y mejoras De conservación Por parte del IND Durante el año 2025 Y en el caso nuestro La habilitación Por ejemplo De camarines Que se están desarrollando Porque cuando se hizo esto Nadie pensó En los camarines Y nadie pensó En los baños Y por lo tanto Nosotros vamos a colocar Ya no los baños Químicos Que se habían contratado Sino que un trailer Con baños químicos Ad hoc Para las condiciones Y que puede ser Utilizado para otros deportes Y vamos a seguir Avanzando en la infraestructura Porque es importante Mejorar también La conectividad De nuestra comuna Perfecto Muchas gracias Tres minutos Para el candidato Saavedra Adelante Le voy a replicar Automáticamente Lo que señalaba El señor Campos A propósito De la instalación De cámaras Nunca he mencionado Que va a ser Con recursos municipales Ni provenientes Del casino Para eso está El gobierno regional Que tiene Más de 6 mil millones De pesos disponibles Para la presentación Y adquisición De proyectos Y muchos de ellos Se han presentado Al gobierno regional En distintas materias Fui consejero regional Fui consejero de Talcahuano Algo de experiencia Tengo en esto Pero en materia De infraestructura Decir lo siguiente Existe una ausencia De grandes proyectos De infraestructura En Talcahuano Los que tenemos Son algunos heredados De las administraciones Anteriores Y hoy día Lo que se ha hecho O lo que se está haciendo Como por ejemplo El borde costero Son proyectos Que se están haciendo A través del Ministerio De Obras Públicas Tenemos un ejemplo De la falta de liderazgo Que es un ejemplo Un ejemplo emblemático En Talcahuano Que es la reposición Del puente Perales Que uno puede decir Efectivamente No es potestad directa De la municipalidad De Talcahuano Pero esto es un ejemplo De la falta de liderazgo En muchas materias Y cuando existe Una autoridad Que está presente Que está todos los días Que no solamente Está cerca del 50% De los consejos municipales Presidiendo Que es una de las labores Que debe hacer Sino que está al 100% Y en estas materias Como el puente Perales También hay otra Lo mencionaba usted Recién El sendir náutico Que se entregó El 2014 Que tenemos Una administración Con 8 años Y al día de hoy Hasta esta mañana A no ser que lo vayan A instalar los baños En unos minutos más O a la medianoche Aún están con baños químicos Y por lo tanto Las personas Que hacen deporte náutico Allí Tienen esas condiciones Y creo que No es lo prudente No es lo ideal Sobre todo En un sector Donde es La mejor área Se dice Desde Sudamérica Para practicar Los deportes náuticos Necesitamos cambiar Nosotros ¿Qué queremos hacer? Mejorar Y potenciar De una vez por todas O implementar Los mejoramientos De infraestructura vial Como cuáles La subida La gloria La subida Del sector San Vicente El puente El puente De arco Mira Las personas Que son del puerto Esto lo viven a diario Quizás Hay gente Hay muchos televidentes Que hoy nos ven Y que son de otras comunas No entienden Lo que tienen que vivir Las cerca De 50.000 personas Que vienen En los cerros Que tienen que esquivar Los eventos Día a día Se hizo un plan De recuperación De eventos Pero no ha habido Ningún proyecto De infraestructura Considerable E incluso También nos falta En el plano El sector De Bilbao Segundo Está el cambio De categoría Del sector De autopista Para el corredor De transporte También debe haber Un liderazgo Que esté presionando Y trabajando E impulsando Para que esto De una vez por todas Se ejecute En este barrio Donde estamos grabando Este programa Hoy día Lamentablemente Hay problemas de acceso Hay que preocuparse No todo Hay que dejarlo A que las cosas salgan O lleguen Y caigan del cielo O que a un ministerio Desde Santiago Se le ocurran hacer las cosas Cuando en Santiago Hay problemas Las soluciones Se hacen de inmediato Pero en Talcahuano Por falta de fuerza Por falta de coraje Los problemas Y las soluciones No se dan Perfecto Tres minutos entonces Para hablar de temas De infraestructura Tenemos dos minutos más De réplica Si quieren también Por supuesto Agregar algunas cosas Candelar Adelante Dos minutos Bueno Voy a hacer la réplica Lo voy a decir Al candidato Campo Yo he leído bastante A pesar que La ley Que regula la municipalidad Dice que La municipalidad Necesita un administrador No dice que necesita Un ingeniero Ninguno Un administrador Y a mí Me da pena Aquí tengo la cuenta pública Me da pena El informe que hace Acá lo tengo Dice El gasto El 2205 Servicios básicos Dice que tienen 1919 millones En la hojita siguiente Página 17 Para que anoten Total 1733 No me cuadra Total El porcentaje gastado 1.690 Porcentaje de avance 79 No me cuadra Si yo lo saco Matemáticamente El 97% Abrir esta hoja En gestión En materia de salud Cefam Empieza a nombrar Todo Tres sapos Tenemos cuatro Un zar Tenemos dos Puedo abrir cualquier hoja En una parte Dice Que somos Aproximadamente La cantidad De la municipalidad Donde No tienen claro Cuánta gente son No sé Si usted Alcalde Leyó La cuenta Pública La revisó Yo creo que Tiene que revisarla De nuevo Porque en la página 15 Para que noten Los asesores Total de personal 2003 465 Vamos A A la página 319 Y Sale que dice Aproximadamente Aproximadamente Porque fue Un copia y pega Un copia y pega En la página 215 Dice Actualmente Hay 320 funcionarios En calidad de planta 74 funcionarios A contrato Aproximadamente 532 Contrato honorario En la otra Salen 38 Me faltan 461 Fue Copiaron lo mismo Y pegaron Del año 2002 Entonces Alcalde Ex Perdón Candidato Yo Le digo He leído bastante Me he preparado En todas partes En todo ámbito Entonces Lo que es Infraestructura Se le acabó Lamentablemente El tiempo Tuvo Ya son dos minutos De réplica Para poder Entregar información Dos minutos Candidato Campos De réplica Uno Explica La diferencia Entre honorarios De la planta Municipal Y los otros Los horarios Que solo suma Alzada Y los otros En horario Programa Ahí está La diferencia De los 400 Para que lo tenga Claro Segundo Quiero decirle Al hijo El senador Con respecto A la potestad Directa Que usted señala Y la capacidad De estar presente Si no hubiéramos Estado presentes No tenemos El borde costero Que hoy día Estamos desarrollando Y que usted También lo visite Y saca foto Ahí Si no Estuviéramos Presentes No tendríamos El corredor De transporte Público Del eje Colón Si no Estuviéramos Podamos intervenir La autopista Porque si no El colapso vial Que vamos a dejar Por falta de planificación Sería brutal Y en eso Tenemos que estar presentes Para hacer la planificación Y los equipos municipales También han estado presentes Y le quiero decir Que el puente peral Ya fue adjudicado Y ese fue un problema De su gobierno Porque usted Es el candidato Del gobierno Al presente Y fue el problema De su gobierno Que no fueron capaces De llevar adelante El proyecto Del puente peral Cuando los fondos Estaban asignados Desde el gobierno Del año anterior Nosotros Lo que estamos proponiendo Es que hay que seguir Modificando Y mejorando La infraestructura vial Es clave Para el desarrollo De la calidad de vida Si yo estoy Gastándome una hora Hora y media En trasladarme A mi lugar de trabajo Claramente Es empeorar El estándar De calidad de vida Y lo que estamos Proponiendo hoy día Efectivamente Hay proyectos De largo plazo Pero por ejemplo Yo hubiera esperado Que el ministro De economía Cuando vino A Concepción A proponerle El plan de mejoramiento De la actividad industrial Hubiera priorizado Con prioridad presidencial El proyecto De conectividad De la ruta Interportaria Con el puerto De San Vicente ¿Cuál es el problema Que tenemos hoy día? Que está en el Ministerio De Desarrollo Social De este gobierno Que están Trabando la inversión Por lo tanto Si hubiera tenido Prioridad presidencial Ese proyecto sale ahí Y empiezan a acelerarse En la inversión pública Entonces lo que hemos Hemos estado pidiendo Básicamente Es eso Lo que pasa Es que tenemos Un gobierno El cual usted representa Porque es el candidato Del gobierno El cual No nos quiere Abrir las puertas Y nos echa De las reuniones Por motivaciones Netamente políticas Y electorales Perfecto Muchas gracias Dos minutos De réplica Del candidato Campos Dos minutos También para el candidato Saavedra Adelante Primero Quiero reiterar Mi nombre Eduardo Saavedra Augusto es mi nombre El señor Henry Campos Lo dice de manera Peyorativa El hijo del senador Parece que él tuviera Una obsesión Con el senador O parece que una sombra Que más bien le molesta Creo que es una falta De respeto Y así como se le falta El respeto A una persona En un debate Es lo que sucede También día a día Con los dirigentes sociales A personas que nos atienden En años Entonces Le pido por favor Respeto Y no salirse a sus casillas Las personas Que nos ven en su casa Quieren tener autoridades Que sean serenas Y que se concentren En las soluciones Y no faltarle El respeto a las personas Siguiendo con las propuestas Una Nosotros queremos Como entendemos Que uno de los principales Dolores hoy día De la gente Son los tiempos De traslado Las personas Que trasladan A sus hijos A los colegios Las personas Que van a trabajar Los problemas De transporte Que existen hoy día En los recorridos Y en la frecuencia Creemos que también Hay una materia Que hay que abordar Que son la instalación De más estaciones Del biotren En su trazado Mira No todo Insisto Depende del alcalde No todo depende Del gobierno comunal Pero sí Lo que depende Es de que la persona Que lidere En este caso Talcahuano Tiene que hacerse cargo De todos los problemas Y tiene que impulsar De manera Transversal Las soluciones Caer en la pequeñez Es que tú eres de allá O tú eres de acá O tú trabajas con esto Con esto otro Es lo que la gente No quiere Yo me presenté De candidato alcalde Porque quiero solucionar problemas Mi rol Y mi perfil Y mi perfil Creo que es para eso Y quiero seguir Queremos concretar La construcción Del Cefam De Medio Camino La construcción Del Cefam De Los Cerros La instalación De una esportona De una clínica veterinaria Construir una piscina Semiolímpica Atemperada Como la tiene La comuna de Santa Juana Concretar el 100% De los recintos deportivos Con pastos sintéticos Sierra Perimetral Iluminación Y camarines Terminar el Estadio del Morro Que aún no se concluye Y por cierto Trabajar también En algo que No se ha dicho En este debate Pero que es parte De los dolores Que tiene nuestra ciudadanía Que son la falta De vivienda Para la gente Que hoy día Arrienda O que había llegado Vamos a trabajar En un banco de suelos Y eso vamos a hacer Algo similar A lo que hizo Valparaíso Con la adquisición De terrenos De bienes nacionales Muy bien Ahí entonces Terminamos este primer bloque Aquí en el tablón Este debate De candidatos Al municipio De Talcahuana Hacemos un breve alto No se vaya Seguimos con más temas Aquí en Canal 9 Vivo Vivo Televisión No se vaya Estamos de regreso Seguimos aquí En el tablón Debates municipales En esta oportunidad Candidatos al municipio De Talcahuana Por supuesto Aquí en Canal 9 Vivo Vivo Televisión Vamos de inmediato Y rápidamente Para no perder más tiempo Empleo Es la siguiente temática Que les proponemos A los candidatos Tres minutos En esta materia Para el candidato Saavedra Adelante Muchas gracias No cabe ninguna duda Que lamentablemente Talcahuana Está en crisis Y esto es por lo que Está en conocimiento público Por lo que no hemos enterado Por los medios de comunicación Y sobre todo Para los que somos De Talcahuano Por el lamentable Cierre o suspensión De la operación De la siderúrgica Guachipato Quiero aprovechar En este instante En esta vitrina De saludar Y enviar Un cariñoso Y afectuoso Saludo A dos dirigentes A Héctor Medina Presidente de uno De los sindicatos Y a don Fernando Orellana Con quien además Trabajo Y estoy recibiendo su apoyo A ellos Que les tocó liderar Este proceso histórico Y lamentable En nuestra comuna Donde no solamente Se ha perdido el empleo Sino que se ha perdido Parte del patrimonio De la ciudad También Quiero mencionar Que en este riesgo Que estamos afectando Hoy día Hay un proyecto de ley Que está presentado Que se está tramitando En el Congreso Nacional Que afecta Principalmente A la actividad pesquera De Talcahuano De Talcahuano Es decir Tanto al mundo Industrial Como artesanal Y también Por supuesto El riesgo Que se ha generado Por el comercio Legal en el centro De Talcahuano O el comercio Ambulante Ilegal Mejor dicho Porque hay comercio Ambulante Que es legal Y tenemos algunos Comerciantes históricos Pero el riesgo En el comercio Establecido Es algo Que nos tiene En deterioro En el empleo Que se produce En nuestro centro Y por supuesto La pérdida de identidad Que es un factor Determinante También en esta materia Es decir Nuevamente Necesitamos cambio Necesitamos una mirada Distinta Y lo primero Que creemos nosotros Y que lo hemos construido Lo hemos asumido Con las conversas Y el recorrido En nuestro Talcahuano Es que hay que asumir Que Talcahuano Es una ciudad Con vocación Industrial Pesquera Y portuaria Han pasado años En que hemos carecido De una estrategia Talcahuano No sabemos Hacia donde va Es un barco Sin rumbo Nosotros Que queremos hacer Retomar Esta esencia Pero Con desarrollo Sostenible Donde el pilar social El ambiental Y el económico Se conjuguen De manera Natural Donde No esté Lo económico Por sobre Lo medioambiental Y por supuesto Este de la mano Lo social Que vamos a hacer En la protección De la industria Local Gestionaremos medidas Como por ejemplo La creación De una oficina De atracción De inversiones Que nos permita Salir a vender A Talcahuano Y sobre todo Tener instancias Ejecutivas Como puede ser Una ventanilla única ¿Para qué? Para quien Quiere invertir En Talcahuano Quien desee Y necesite Generar empleo En nuestro puerto Tenga una atención Preferencial Sin saltarse las normas Sin saltarse las reglas Sino que Se genere Un ambiente Propicio Para que la persona Que traiga recursos Que esté mirando Talcahuano Que se vea una oportunidad Ya que Guachipato No va a estar Operando Pueda tener una prioridad En la tramitación De su iniciativa Y que eso Repercute En la contratación Y en la ejecución De más empleo Perfecto Ahí entonces Tres minutos Continuamos Candidato Campos También tres minutos Propuesta en materia de empleo Winton Churchill decía En la década del 40 Aproximadamente Que un pesimista Ve una calamidad En cada oportunidad Y un optimista Ve una oportunidad En cada calamidad Yo creo que hoy día Tenemos que ser Optimistas Y ver oportunidades En cada calamidad Lo de Guachipato Efectivamente No afecta al corazón Al corazón de la ciudad Y gracias a Guachipato Se desarrolló La actividad industrial Y también la actividad Portora de nuestra comuna Por eso Las conversaciones Que hemos tenido Con la gente de CAP Es plantear La necesidad De la creación De un hub industrial Es decir Un centro de estrategias En donde se aglutinen A todas las industrias Para desarrollar Proyectos Logísticos Proyectos industriales En un sector Que hoy día Va a dejar 400 hectáreas disponibles De los cerca De los 4.000 trabajadores Solo 100 Que van operando Porque además Tiene un importante puerto Que es importante desarrollar Y en ese contexto Hay que avanzar En la mejora De la infraestructura vial Para poder permitir Una llegada Mucho más rápida A los puertos Y así Mover también Las cargas Es súper importante También señalar Que estamos trabajando Ya con contratistas Porque en este proceso Siento que se ha dejado Afuera a los contratistas Y estamos trabajando Y orientándolo A través de la UMIL Para poder hacer Acceder a los subsidios Y beneficios Que el Estado Puede entregar Y también favorecer A la colocación laboral Y ya estamos En contacto Con más de 100 trabajadores Con una empresa Con más de 100 trabajadores Para esos efectos El candidato Sabera Decía algo súper importante La ley de pesca Hay que echar atrás Esta ley de pesca La ley de pesca Que está impulsando Este gobierno Y el gobierno Que representa El candidato El gobierno Por lo tanto Yo creo que es fundamental Hoy día Echar atrás Esa ley de pesca Ya se está diciendo Que se pondría en riesgo El 50% De los impuestos De empleo De la industria pesquera En la región del Bío Bío Que son más de 3.000 empleos Que se perderían Donde el 50% Son mujeres Que no nos pase Lo mismo que nos pasó Con la jibia Y por lo tanto Hoy día es necesario Reponer la captura De la jibia Para la industria Y para también Los cerqueros artesanales Lamentablemente Disculpe que se lo diga Pero su padre Siendo diputado Votó a favor De la ley de la jibia Y sacaron a la industria Cuando le estaban diciendo Que iban a perder Más de 1.000 puestos de empleo Entonces también Hay que ser responsables Y yo espero Que sean responsables Hoy día en reponer esto Porque en definitiva Lo que se está afectando Es el empleo de las personas Y también en temas forestales Que nos saca de la comuna Pero nos mete en la región Porque en definitiva Los temas forestales Cuando se limita La capacidad forestal Estamos limitando La capacidad productiva De los puertos Que mueven el 70% De sus cargas Son procesos forestales Hoy día hay que señalar En la estrategia Y hay que plantearlo Cerca de 56.000 puestos de empleo A lo menos que hay En la comuna de Talcahuano De acuerdo a los datos Del servicio de impuestos internos Y a las informaciones Que entregan las empresas De esos 56.000 puestos de empleo Hay que agregar Un 27% de informalidad Adicional Es decir 15.000 puestos de empleo informal Y por eso Nos hemos esforzado Con la municipalidad Con el equipo de emprendimiento A formalizar Solo entregarle un dato Que esto es un dato Público del INE Y además del servicio De impuestos internos Entre el año 2021 Y 2022 Se crearon 297 empresas En la comuna de Talcahuano Quiere decir Que estamos haciendo Las cosas Pero tenemos que seguir Potenciando El desarrollo Del empleo Tres minutos El candidato Alarcón Adelante Bueno Referente al empleo Nosotros estuvimos En reunión En el tema De la ley de pesca Lamentablemente Es una pésima ley Y que Como decía El candidato Campo Hay que echarla para atrás Lamentablemente Cuando hace un par de años Sacaron a la jibia Cerraron tres empresas Dos de Talcahuano Una de Coronel Se perdieron Casi 3.000 Puestos de empleo Y Quedaron cuatro barcos Varados Simplemente varados Referente a Creación de empleo Lamentablemente Ya Huachipato Cerró Y Quiero aprovechar Y decir que fue una falta De respeto del ministro Y de los dirigentes De que Sacaran al alcalde En ese momento Es una falta De respeto En ese momento Enric Campo Era nuestro alcalde Y tenía que ser Respetado como tal Tanto por los dirigentes Como la empresa Ya Quiero dejar bien claro eso Nosotros Como no tenemos que pagar Favores políticos a nadie Porque yo soy Independiente Soy el único candidato Independiente De Talcahuano Porque no tengo letras Para que ustedes vean Los números Y tampoco Mis Palomas No tiene No dice De un partido Ni de una coalición Nada Yo voy a A generar empleo En la municipalidad Digamos La municipalidad En general empleo Donde pueden Optar la gente De Huachipato Y también la gente De la pesca Porque yo no voy a pagar Favores políticos Así de simple Yo voy a llamar A concurso Y Huachipato Tiene demasiado Profesionales Y que va a quedar Cesante Ahora claro Le pagarán un finiquito Un bono Pero ya en marzo No va a tener Ese potestad económico También vamos A ofrecer incentivos En el rubro gastronómico Potenciar Llamar a la gente Que invierta Por eso queremos Crear una oficina De inversiones Y proyectos Porque a Talcahuano Le falta Le falta esa vía Le falta potenciar El turismo Talcahuano Tenemos una poza Súper bonita Una costanera Y yo cuando tomé La decisión Para ser candidato Independiente Me pasé En la costanera Y lamentablemente No tiene baño No tenía baño Tampoco tiene parado Un gigante Que diga Talcahuano Y si uno de los tres Alcaldes salga Que por favor Coloque baño En la poza Y en la costanera Porque se hacen eventos Hacer eventos Llamar a la gente Del turismo Enero, febrero Talcahuano es muerto Nosotros tenemos Un programa de televisión Que se llama Vida y Talcahuano Y una de las personas Que invitada dijo Talcahuano Lo único que falta Es volar unas pajitas Igual que en el desierto Nosotros tenemos Que cambiar esa actitud Hacemos un llamado A la gente Que invierte en Talcahuano Nosotros podemos Hacer enero, febrero Una ciudad turística Un carnaval Como corresponde Festivales El uso de la tortuga Vamos a generar Mucho empleo ¿Ya? Lamentablemente Nosotros estamos detenidos En eso Hay que darle vida A Talcahuano Y yo se los pido A los dos candidatos Si uno de ustedes Sale o salgo yo Darle vida a Talcahuano Que por favor Lo mío es Amor a Talcahuano Simplemente eso No es un tema político Izquierda Derecha ¿Ya? Ok Bien Muchas gracias Ahí entonces Tres minutos Materia de empleo Tenemos dos minutos Más de réplica Comenzamos con el Candidato Saavedra Muchas gracias Creo que segunda Tercera vez Que se menciona Al senador Saavedra Que debe estarnos Viendo en su casa Y quizás para la próxima Lo podrían invitar Al debate Para debatir con él Yo soy una persona distinta Vuelvo a insistir Me llamo Eduardo Saavedra Bustos Candidato alcalde Puerto Alcahuano Fui concejal y consejero regional Y quiero hacer las cosas bien Y hacerlas No tener ocho años Y aparecer a última hora Tratando de De que aparezca todo Mira Como vuelvo a insistir Soy una persona Que le gusta hacer cosas Y le gusta solucionar problemas Y pasar del discurso A la acción Que es la diferencia De con quienes administro hoy día Nosotros los encuentros Que hemos tenido Tanto con los industriales Con el sector industrial Dirigentes de la pesca industrial Y también con dirigentes De la pesca artesanal Vamos a tener Un rol activo En la tramitación De la ley de pesca Aquí En el Congreso Nacional Están todos los colores políticos Incluidos independientes Lo que tenemos que hacer Es invitarlos a conocer Talcahuano Es invitarlos a que Conozcan Que Talcahuano Y sepan Que el puerto Nuestro puerto Puede ser el principal Afectado Si esta tramitación de ley Se concreta Tal cual se está presentando Sabemos que Y esperamos Que no va a ser así Nosotros queremos Traer a todas las bancadas Desde los distintos colores políticos A que Vengan Y se enteren De manera directa De la calamidad Que puede quedar Si esto Prospera Si tal cual está Y ojo No solamente Se verán afectados El sector industrial También la pesca artesanal Con el proyecto De fraccionamiento Uno de los principales Afectados También van a ser Los artesanales Nosotros vamos a trabajar Por cuidar Y proteger El empleo Que genera La industria pesquera Y también Que genera El mundo artesanal Porque son muchos Y ojo Vamos a volver a hablar De lo mismo La sustentabilidad También debe estar presente En la tramitación De la ley Y a la hora De realizar Esta actividad Tan importante Para Talcahuano Quiero terminar Con lo siguiente Aparte de la creación De la oficina De asuntos marítimos Que va a recoger Lo industrial Y lo artesanal Vamos también A crear la mesa De protección Del empleo De Talcahuano Perfecto Muchas gracias Dos minutos De réplica también Para el candidato Campos Primero señalar Que ya estuvimos presentes En la comisión De pesca Y fuimos los que propiciamos Que la comisión De pesca Asesionara En Talcahuano Pero fueron Los parlamentarios De gobierno Del gobierno Que representa El candidato Saavedra Quienes tomaron La decisión De arrancarse De la universidad De Concepción Porque no querían Asesionar En Talcahuano Por el temor A la funa Y a que Los dirigentes Artesanales No los dejaran Tranquilos Y por lo tanto Frente a esas situaciones Nosotros pusimos A disposición La tortuga Pero no quisieron Por temor Incluso el diputado Orito Diputado De su sector Fue el que Se abstuvo Siendo presidente De la comisión De pesca De participar En la comuna De Talcahuano Y aquí Quiero además Ser franco En este trabajo A mí no me ha tocado Solo defender A la pesca Acá Me tocó defenderla En pleno proceso De campaña Cuando le querían Quitar el jurel Perdón La merluza Le querían quitar La merluza A la industria Y ahí estuvimos Defendiendo también Para que no se perdieran Los cerca de mil Puestos de empleo Que entrega La pesquera Que es tradicional Aquí Pacific Blue Entonces la verdad Las cosas Es que me parece Poco O usted estaba Muy ausente De la comuna Y no sabe O no se ha informado Porque después de aconsejar No lo vimos Y por lo tanto Me da la impresión Que no tiene conocimiento Todas las cosas Que se han hecho Y quiero señalar además Que el empleo También se fortalece Con obras públicas Y por eso Que ya estamos trabajando Con lo que ha dicho El candidato Saavedra Con respecto a Seguir desarrollando La infraestructura pública En materia deportiva Ya terminamos La cancha La población libertad Vamos a ir por Diego Portales Carlos Condal Y estamos esperando Que se nos entregue El comodato Para seguir avanzando En la infraestructura pública En los cerros Con la cancha Santa Marta Y así Otros tantos proyectos Que se tienen que hacer Como por ejemplo La renovación completa La Tortuga La Tortuga Es un edificio antiguo Un edificio que necesita Estándares actuales Y eso significa Hacer una remodelación Completa Para que tengamos Partidos oficiales De básquetbol Aquí en La Tortuga Y tengamos eventos Deportivos internacionales Aquí en La Tortuga Como ocurría En la década de los 80 Pero cuando se hizo La remodelación Después del terremoto Faltó gestión Faltó estar presente Y decir que La cancha Que hoy día tiene De plástico No servía Para el desarrollo De eventos deportivos De primer nivel Perfecto Muchas gracias Candidato Larcón Dos minutos Yo no voy a replicar Solamente quiero agradecer La invitación Me gustaría Haber abordado Varios temas Salud Que estamos al debe En educación También el deporte El arte de la cultura Que está dejado El adulto mayor Y también la inclusión Que lamentablemente No pudimos tocar Yo soy un candidato Que llevo más de 25 años Al servicio de la comunidad He sido voluntario En varias entidades Conozco bien a mi Talcahuano Soy chorero de corazón He sido dirigente Por muchos años Fuimos dirigentes destacados Para el tema de Talcahuano En el tema de La pandemia Fuimos un ejemplo A nivel de Chile Y también Tengo que reconocer Agradecer a la municipalidad Que nos dio el apoyo Fuimos los únicos Que nos cerramos Y pudimos ampliar Los giros Y eso fue Para todo Chile En el estallido social Talcahuano no pasó nada Gracias Al gremio del comercio Establecido Y a Carabineros Y también A mucha gente Que nos apoyó Pero hoy Más que eso Lo mío es un tema Amor a Talcahuano Siempre he estado Al servicio De nuestra comunidad Y yo Me comprometo A trabajar con todos Con los del lado izquierdo Con los del lado derecho Con los católicos Con los evangelios Los que son creyentes No creyentes Porque lo mío Es simplemente Amor a Talcahuano Y quiero una ciudad Lo mejor Y si no salgo Candidato Nosotros tenemos Grandes proyectos Grandes propuestas Tenemos La innovación En el tema La basura Ayer Tres camiones De la basura Tratando de sacar Un contenedor Tres camiones Nosotros tenemos Un proyecto De la ruta De la basura Tenemos programas Para el adulto mayor Tenemos programas Para la inclusión Que estamos trabajando Aprovecho Para mandar un saludo especial Al colegio Que está Está de lado Estamos trabajando Con Y si no salgo Alcalde Todos nuestros proyectos Todas nuestras ideas Yo se lo voy a pasar Al candidato Que salga Y quiero que sea El mejor Porque aquí Tenemos que olvidar Lo de derecha Y invito a los dos candidatos Déjense de izquierda Que derecha A replicar Trabajemos Por el amor A Talcahuano Y así de simple Perfecto Muchas gracias Ahí entonces tenemos Estos Ya cinco minutos De propuestas En materia de empleo Vamos a la última temática Y que tiene que ver Con gestión municipal Cómo poder administrar De mejor manera Los recursos Para la comuna De Talcahuano Comenzamos entonces Tres minutos Candidato Saavedra Yo recuerdo Algunos eslogans De campañas anteriores Donde nos dijeron Que Talcahuano somos todos Y terminó siendo Solamente para unos pocos Lo decía En el En las preguntas Anteriores En el dato duro En la cifra Tenemos Un alcalde Que ha estado presente En cerca Solamente del 50% En los consejos Municipales Presidiendo el consejo Municipal Que es una de sus obligaciones Es decir Tenemos un alcalde Ausente Y la ausencia De liderazgo Se nota En la gestión municipal ¿En qué se nota? Por ejemplo En el no pago oportuno De las obligaciones Previsionales En el no pago oportuno De lo que vimos Hace un par de días En los aguinaldos De las personas De educación ¿En qué es lo que se nota? En que el déficit Ha aumentado Considerablemente Hoy día Existe un déficit De educación De aproximadamente 6.000 millones De pesos Entonces Cuando hablamos De gestión municipal Tenemos que también Hacernos cargo De lo que ha pasado En el periodo Que hemos administrado Yo quiero decir Que no se ha visto Y esto lo dice La gente Que trabaja En los consultores Y la salud En algunos de ellos En años Se han pisado Los establecimientos Que recién les mencionaba Pero hay que pasar A la propuesta Nosotros primero Queremos respetar La carrera funcionaria En segundo lugar Vamos a potenciar La unidad De fiscalización Y control Del municipio de Alcahuano Porque no hay que olvidarse Que en esta administración Municipal Se defraudaron Cerca de 600 millones De pesos En el área de salud Con una arista financiera Y en una que es aún peor Y es dolorosa Para la gente De Alcahuano Y es dolorosa Para los funcionarios De salud municipal Que sucedió Que se contrataron Y pagaron Obras Pagadas Y no ejecutadas Eso Habla de la falta De control Que En cualquier Administración En cualquier Empleo Cuando la pega No se hace bien Existen las penas En el infierno Sabemos que las personas Responsables Hoy día pagaron Por esos Delitos En algunos casos Pero no podemos Permitir Ni perdonar Que acá Faltó Gestión Y control Por lo mismo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Además Una modificación Cuando venga la modificación De la planta El 2026 Queremos eliminar Un área Que es sensible Para educación Y salud Que es la dirección De servicios incorporados Que llegó solamente A contratar Y a tener Sueldos Para algunas personas Pero que En la mejora De los proyectos De ambos servicios Traspasados No se percibió Ninguna mejora Muy por el contrario Dualidad de funciones Y por lo tanto Dentro del recurso humano Que existe en estas dos áreas No existían direcciones claras Y pasamos a ver Los hechos bochornosos Como sucedió Hace un par de días Con el no pago Los aguinaldos A las personas De educación Perfecto Muchas gracias Ahí tenemos entonces Tres minutos O también tres minutos Para el candidato Campos En materia de gestión municipal Yo quiero ser bastante claro Si no hubiéramos tenido El control De la fiscalización Que hicimos Por aumentar Los profesionales En control No hubiéramos sido capaces De detectar El fraude Que había en la DAS Fraude que está corroborado Por la fiscalía Que venían boletas O cheques Cobrándose Desde el año 2014 Cuando su padre Era el administrador De esa municipalidad Administrar una municipalidad Y le quiero corregir Es una función Presidir el consejo No es una obligación Y por lo tanto También lo invito A entender Que las funciones De los alcaldes Son mucho más amplias Que solo presentar el consejo Si nosotros Estuviéramos ausentes No presentaríamos La cantidad de proyectos Que han sido aprobados Que incluso fueron aprobados Por usted cuando fue concejal Porque le quiero recordar Que la dirección De servicio incorporado Fue aprobada Por usted En la planta Y por lo tanto Yo creo que es súper importante Ser claros y enfáticos Y además Nosotros hemos hecho Este trabajo Porque nosotros mismos Denunciamos A quienes estaban robando Funcionarios que eran De carrera En su mayoría Y los denunciamos Y están presos Y vamos a seguir adelante Porque todavía Queda una lista En donde estoy citado A aclarar en calidad De testigo Para poder Condenarlos Como lo hice En el juicio Donde estuve declarando Cuatro horas A mí no se me caen Los pantalones En fiscalizar A mí no se me cae La cara de vergüenza Y lo vamos a seguir haciendo Porque la función pública Tiene que ser con respeto A las normas de probidad Y transparencia Y porque había transparencia Y hubo control Encontramos el fraude Que se estaba cometiendo En la municipalidad Desde años anteriores Y lo mismo ocurrió En la educación Cuando también presentamos Las denuncias Y nos queríamos Frente a esos hechos Que también fueron sancionados Por los tribunales de justicia Por lo tanto Nuestra gestión Ha sido también Eficiente Efectivamente En términos de recursos municipales Llegamos con una municipalidad Que tenía Solo en términos De presupuesto municipal 1.300 millones de pesos En contra del año 2016 El año 2017 La entregamos Cerramos el ciclo Con 600 millones de pesos A favor Eso quiere decir Que fuimos capaces De no quedar endeudados Ni de fraudar tampoco A la gente Con respecto a los compromisos Si usted me habla De que en la educación Tenemos 6.000 millones de pesos La matrícula Ha bajado considerablemente Si la competencia Es mucho mayor Hay menos niños Naciendo en Chile Es lógico Que además Cuando hay un problema Estructural De la educación Donde por ejemplo Nos pagan La subvención Por asistencia Y no por matrícula Nos genera Un problema De déficit Complejo Para la educación Hemos hecho Hemos hecho Todos los esfuerzos No habían pagado Las cotizaciones Prevencionales Entonces Usted debería entender Que hay problemas Estructurales En la educación Municipal Y no lo vamos A resolver nosotros Porque hay municipalidades Que ni siquiera Tienen la capacidad De pagarle Las remuneraciones A sus trabajadores Perfecto Muchas gracias Y tres minutos O también por supuesto Para el candidato Larcón En materia de gestión Municipal Adelante Bueno Primero no Yo necesito saber Qué recursos Contamos en la municipalidad Y lo primero Que vamos a hacer Es una auditoría Forense Porque no sé Si usted Cuando sumió Hizo una auditoría Al alcalde Saliente Habría que verlo Primero Ver qué fondos Tenemos Efectivamente Hablamos de que recibimos Casi cuatro mil El año pasado Recibieron tres mil Ochocientos Y tantos millones De pesos Del casino Y tenemos que ver En conjunto Con los concejales Con la administración Con la comunidad En qué vamos a invertir Y efectivamente Hablamos de problemas Estructurales De la educación Donde Hace cinco años Teníamos catorce mil Quinientos alumnos Con mil doscientos profesores Hoy La excepción Ha aumentado Hay ocho mil quinientos Alumnos Para los mismos Mil doscientos profesores Habría que buscar La solución Para bajar Hay profesores Que han pedido Retiro Ayer conversaba Con varias personas De la educación Y me decían Que llevan dos Tres años Esperando su retiro Que los papeles Han hecho mal ¿Por qué? Porque como decía Que el candidato Sabera El servicio incorporado Está sobre El DAEN O la DAS O el cementerio Entonces sería bueno Eliminar Hacer Trabajo directo Para que No suceda Estos trámites Y dar vuelta La burocracia Tenemos que agilizar El proceso Dentro de nuestra planificación Que tenemos Nosotros Vamos a incorporar Un sistema digital Que ya está listo Nosotros mandamos Un documento A la municipalidad Y se demoran Tres o cuatro meses Incluso no tenemos Respuesta Yo mandé una carta Personal al señor alcalde Hace un mes y medio Quejándome a un funcionario Y todavía no tengo respuesta Y han pasado meses Y meses Entonces vamos a agilizar Los procesos logísticos Vamos a agilizar El tema De De lo que es Seguridad La educación El tema de la salud Los procesos de compra Son muy lentos Yo fui comprador Y supervisor de Chile Compra Y auditor de Chile Compra Entonces Estamos muy lentos Se demoran casi un año En En satisfacer La necesidad De un colegio Claro Ahora la educación El 1 de marzo Del 2025 De 27 Pasa al sistema ESELEP Pero tenemos Que tener El sistema de educación Por el 2025 26 A lo mejor El sistema ESELEP Se cae Se cae Quien sabe A pesar que en algunas partes Están funcionando Y en otras no Tenemos que trabajar Con la participación Ciudadana Tenemos que Trabajar Incluso Con las personas Que usan bicicleta Como decía alguien por ahí Talcahuano Creció mucho Y las calles No están en muy buen estado No respetan Las señales del tránsito Vamos a colocar Lo que decía Adelante En seguridad Cámara Para que respetan Porque Se forman Muchos tacos Los semáforos Tenemos 60 y tantos semáforos Tenemos problemas Tenemos problemas De control De la barra del tren Tenemos que motivar A la gente A trabajar en conjunto Que la ciudadanía No escuche Y trabajar con ello Perfecto Bien Y tenemos Los últimos Dos minutos De réplica Para cada candidato Que puede ser Por supuesto Utilizado Para algún emplazamiento O bien para ya Un mensaje De despedida Comenzamos Dos minutos Candidato Saavedra Muchas gracias Voy a partir Por dar las gracias Nuevamente Por la invitación Al programa Y decir lo siguiente Acá tenemos Personas que quizás Hacen esfuerzos Personas que quizás Plantean discursos Lo cierto Lo cierto es que hoy día Hay oficios Contundentes En la Contraloría Que grafican Lo que sucedió Tanto en salud Como también Así en educación Y segundo No basta con el esfuerzo Lo que necesitamos Son resultados No basta con el diagnóstico No basta con Excusarse En que hay Un problema estructural En la educación Si vemos Que las cosas No se están haciendo bien Hay que producir cambios Hay que administrar De manera Eficiente Y eficaz Los recursos públicos A cualquier persona En su trabajo A usted Hans O a la persona Que administra Un negocio Si no tiene buenos resultados A esas personas Lamentablemente Se No sé si castiga la palabra Pero tiene consecuencias Acá lamentablemente Nos hemos dado cuenta Que no ha sucedido esto Yo lo que les quiero decir Es que queremos un cambio Estamos disponibles Para generar un cambio Tenemos las condiciones Para generarlo Vamos a hacer Una administración Cercana De puertas abiertas Porque lo que hoy día Sucede En nuestro municipio Es que lamentablemente Estamos lejos De los problemas reales Se camina poco No estamos En línea De lo que la gente Necesita Y solamente Vemos Que aparecen Las autoridades O la autoridad comunal En este caso El candidato Campos En tiempos de campaña No lo decimos nosotros Lo dice la gente Talcahuano Y terminar Que decir Que vamos a trabajar En tres ejes Que son los fundamentales Seguridad para vivir Seguridad para crecer Y seguridad también Para trabajar Ese es nuestro compromiso Nos vamos a preocupar De la seguridad De manera cercana Nos vamos a preocupar Del empleo De manera seria Y constante No solamente En periodos de campaña Porque nos conocen Porque saben Que hemos recorrido Talcahuano Y porque saben Que nunca nos hemos ido Para la casa Muchas gracias Dos minutos también Para el candidato Campos Primero señalar Que con respecto A la gestión municipal El concejal Rechazó Los PADEM Por lo tanto Todas las gestiones Que queríamos hacer Eran rechazadas por él Y en ese contexto No nos quedamos Los esfuerzos Por eso hemos transferido Más de 5.500 millones De pesos Precisamente Para poder garantizar Y hacernos cargo De los problemas De educación Cosas que antes Nos hacían Y por lo tanto Hay 8 años De experiencia Y de trabajo En esto Pasaba y visitaba El otro día Calle Aviación Chego Londrina Y Tres Sur Y fue la primera Obra Que desarrollamos Para recuperar Los espacios públicos En las poblaciones Se invirtieron 13 millones de pesos Para sacar un basural Y transformarlo En un parque En un paseo En un área verde Eso es lo que queremos Seguir haciendo Transformando los barrios Queremos seguir Mejorando las condiciones De nuestros espacios públicos Y eso significa Llevar los servicios Municipales A todos los lugares Por eso vamos a crear La delegación De los cerros Que lo pensamos Hacer En lo que es Va a ser El resultado De la ex CESFAM De los cerros Que vamos a aprovechar Esas instalaciones Que van a quedar disponibles Cuando se termine La licitación De la reposición Del CESFAM De los cerros Vamos a avanzar Con la red De farmacias municipales Para seguir acercando Los servicios A la gente Y vamos A licitar Porque ya estamos En ese proceso En los próximos días Vamos a licitar La tasación De un terreno Para la construcción De un CESFAM En medio camino No es llegar A hablar Es hacer el proceso Por una sola razón Porque no queremos Que pase lo que ocurrió En Las Condes Ni tampoco en Santiago Con Sierra Bella Nosotros estamos Nosotros estamos comprometidos Con la ciudad Yo quiero esta ciudad La amo Estudié en ella Viví en ella Y sigo viviendo en ella Y sigo recorriendo Sus calles Y en este proceso Entendemos que Lo importante Es seguir avanzando Con la comunidad Esta ciudad No es de una peguillo No es de una familia Es de todos los ciudadanos De Talcahuano De los más de 156 mil Que viven En los 92 kilómetros cuadrados De nuestra comuna Así que los invito Este 26 y 27 de octubre A votar por mí Perfecto Y dos minutos también Para el candidato Alarcón adelante Bueno Lo escuchaba muy atento E insisto Yo lo invito A trabajar en conjunto Trabajemos por el amor A Talcahuano Agradezco la invitación Agradezco de compartir La idea Es que Talcahuano avance Quiero muchos temas pendientes Por desarrollar Por decir Pero quiero Humildemente Decirle a la gente Que soy el único candidato Independiente Ni izquierda Ni derecha Creo en las buenas ideas Creo en trabajar En conjunto Creo en las personas El otro día Fuimos a un colegio Y una persona me dijo ¿Usted va a ser candidato Alcalde? Sí ¿Le puedo hacer un par de preguntas? Perfecto Le dije ¿Usted se haría un test de pelo? Yo le dije Me hago un test de pelo Un test de ADN Hasta un test de embarazo Si quiere me lo hago No tengo ningún problema Y si tengo un hijo por ahí Lo reconozco Ojalá que sea hombre Porque tengo puras mujeres Perfecto Y me dijo ¿Usted sabe la ley del no? No Ahí está la primera respuesta No vote por los mismos No vote por los que no hicieron nada No lo reelija Y yo me quedé pensando Y después dije Sí, tenía razón la señora Todos hemos tenido su oportunidad Todos hemos tenido La opción de trabajar Yo reconozco el primer periodo De nuestro alcalde Que lo hizo bien Segundo periodo Y yo se lo dije en su cara Al alcalde Alcalde Usted tiene Algunos pésimos asesores Que le hicieron la cama Y yo por eso fui La gente me pidió Yo lo invité varias veces Al centro de Talcahuano Un millón de veces Después usted nunca más me recibió ¿O no? Lo invité al centro de Talcahuano Usted que no ha visitado El centro de Talcahuano Hace mucho tiempo Yo no tengo que visitar El centro de Talcahuano con nadie Sí No Nosotros lo invitamos como comercio Y lamentablemente no fue Yo quiero Lo mejor para Talcahuano Y invito A este 26 Y 27 de octubre A votar por algo independiente Si quieren las cosas claras Diferente Vote por José Alarcón Totalmente independiente Y junto a la mano Le levantemos Talcahuano Muchas gracias entonces A los tres candidatos Candidato Alarcón Campo Saavedra Por haber aceptado La invitación de estar acá En este programa De El Tablón Municipales Talcahuano Muy amables Muchas gracias Y a ustedes también Por supuesto Gracias por su sintonía Aquí en Canal 9 Vivo Vivo Televisión Que estén muy bien Cuídense Hasta la próxima Chau chau Canal 9 Vivo Vivo Televisión Presentó Debates en el Tablón Vivo Televisión 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 Gracias.